¿Cómo sentiste el feedback de los alumnos del día que celebramos ayer? Bueno, yo no sé si que soy un sentimental, ¿vale?, pero famoso. Siempre te esperas que los chicos respondan bien, pero personalmente ayer, yo lo hice el año pasado, ayer fue espectacularmente mejorado, ¿no? Apareció la mayoría del profesorado de Rosas y los alumnos también. Entonces, si miran la cara y miran la fotografía, parece que todo el mundo estaba la rosa. Salió un chico tratando el bar, salió una chica con su manifiesto. De los mismos alumnos salió la iniciativa de, en el terreno, pintar un lápiz con el otro vacío. Y, por supuesto, la verdad es que fue un favorito y el motivo que nos sentimos. Sí, la verdad es que es un muchísimo plazo. ¿Y crees que el mensaje que lograron ayer, tanto a la actitud como a los alumnos y profesores, se va a quedar aquí? ¿O se va a ser demostrado? ¿Cuál es el motivo? Yo creo que todo lo que nos da, vamos, y todo lo que hacemos es lo que nos está haciendo, ¿no? En el momento que te puede parecer que es lo que se queda a ti, pero te das cuenta que este apete y el agredito de la que pusimos ayer, que pusimos el año pasado y lo ponemos en las aulas cuando hablamos con ellos del tema, al final, somos permeables y todo lo que se nos dice no va a cambiar. De esta manera, me comentaba un compañero que vio un tazita, ¿no? Y en la antena tenía el aceite que a mí me mandan con asa y yo veo el perfil que la gente ha puesto su tazito por seguro de solidaridad. Creo que todo eso es un alabón. Gracias. 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 Gracias.